La verdad que es un encuentro muy importante y muy simbólico, porque hoy el Ministro de Transporte de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados, vienen a Salta a inaugurar, a anunciar obras muy importantes, pero también vienen a destacar que una empresa como Saeta tengan tantas mujeres en puestos de responsabilidad. La verdad que Saeta en ese sentido es señera y se distingue en el ámbito del transporte de pasajeros en tener tantas mujeres frente al volante, tantas mujeres como inspectoras. Y la verdad que eso nos llena de orgullo y marca claramente una política y un lineamiento que tiene el Gobierno de la provincia. Mi nombre es Romina Corrales, soy chofer de colectivo de la empresa Alto Molina. Momentáneamente como inspector de Saeta me desempeño ahora. La verdad que muy contenta en donde estoy ahora trabajando. Muy feliz por la posibilidad que me dieron de la empresa Alto Molina para el puesto de trabajo y la empresa Saeta para desempeñarme como inspector ahora en este momento. Lo único que me resta es decir a las chicas que aprovechen de que ahora que hay más igualdad, que luchen por sus sueños, que todo se hace realidad, que todo se puede, que si tienes deseo de manejar un colectivo lo vas a hacer y que bueno, que le den para adelante todo. Mi camino fue, vi a una chofer manejando y dije, me gustaría ser como ella, sí, me gustaría demostrar que las mujeres sí podemos y bueno, y lo hice, lo hice, me puse esa meta y bueno, dije, bueno, voy a ser chofer de colectivo y luchar por mis sueños y hoy en día estoy acá. Mi nombre es Emilia Antelo, soy chofer de colectivos de la empresa Uno Tadelva. Bueno, yo ya hace ya cinco años que estoy trabajando en esta empresa y bueno, agradezco a Dios de estar desde un principio. En realidad yo llegué porque tenía mucha gente que decía que las mujeres no podían porque era justo en el momento en el que habían empezado a tomar a las choferes mujeres. Soy una de las que creo que habían ingresado primeramente, éramos como 13 mujeres nada más que habíamos estado. Y más que nada porque mi esposo decía, mi esposo es chofer y él decía, no, las mujeres no van a poder, no van a poder, es un trabajo totalmente pesado para una mujer. Y yo le dije, no, yo sé que puedo, sé que vamos a poder, sé que todas van a ir, y te lo puedo asegurar, y lo hice, me tomé el trabajo, rendí y entré, gracias a Dios, hace ya cinco años que estoy en este trabajo que amo realmente. Amo manejar, amo sentirme, no importante, pero sí indispensable en estos momentos, manejando un colectivo y creo que me desempeño bastante bien en ese aspecto. Yo creo que toda mujer puede, que eso es lo más importante, el mensaje es que toda mujer puede. Realmente cuando uno lo quiere, puede, y lo puedo, yo soy un testimonio vivo porque soy madre, soy esposa y sé que pude, sé que pude ser chofer, sé que pude manejarme en todo sentido, así que yo sé que toda mujer la que quiere puede, y ese es el mensaje, todas podemos.